Lo que para mí era un formato más cómodo, para ellos era romper la tradición. Lo que para mí eran avisos más legibles, para ellos era perder plata. Lo que para mí eran más lectores, para ellos era más papel. Lo que para ellos son sólo avisos, para mí... para mí son personas. El 9 de noviembre llega la guía de los clasificados, gratis, con correo, ojo y ajá, para llegar a más gente, con mejores avisos y a menor costo. Porque detrás de cada aviso hay alguien con la esperanza de hacer un gran negocio.